Hola que tal soy el maldito y estoy aquí con un amigo Hola que tal soy el vegeta y estoy aquí con otro amigo Hola que tal soy el maldito y estoy aquí con un amigo Estamos en un burcleto Estamos en un servidor de The Walls para jugar un poco de PvP en Minecraft A ver que tal se da la partida ¿Vas a explicar en que consiste el modo o lo tengo que hacer yo o como va esto? Realmente ya he subido anteriormente The Walls, cuidado que empieza esto Lo que pasa que ha cambiado un poquito desde la última vez que lo subí hace ya tiempo cuando yo era joven e inexperto Básicamente ahora se puede elegir aquí en los botones una especie de función y te dan cosas Por ejemplo si eliges el grandpa kit te dan un abuelo de bastón Un bastón de abuelo que empuja a los enemigos muy lejos O si eliges Stark como he hecho yo te dan un par de huevos de lobo Eso te gusta Que maldado Y huesos para maestrarlos aunque no siempre funcionen pero bueno Eso es todo lo que vas a decir Y bueno ahora los hornos y tal están protegidos los dos primeros Hornos, cofres y todo eso Los dos primeros que coloques Y poco más lo demás sigue siendo más o menos parecido Yo estoy esperando que diga Vegetta fue mi maestro El que me enseñó todo lo que es en este servidor Ya te gustaría, ya te gustaría No, 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 no Yo lo tengo que decir que maldito fue el que me dijo este servidor cual era Además que me lo dijo una noche que él estaba muy triste Me dijo Vegetta No porque él muchas veces, chicos aunque no lo sepáis Vale, y soy su suscriptor Por las noches maldito llora habitualmente No pasa, no, no pasa nada Vale, no os preocupéis que está bien Pero maldito llora y me pide que juegue con él Me dice oye Vegetta mira que estoy muy triste Juega conmigo Y me trajo a este servidor Y me gustó y pues jugué con él Y luego pues le tuve que enseñar todo lo que sabe a día de hoy Y esa es la historia de cómo conocí a Maldi Joder Madre mía Cómo cambia la realidad a veces Hay aquí un tipo que me está robando la madera, ¿qué pasa? No, no, no La está tomando prestada ¿Martin Rowe? Eh, no te pases, ¿eh, Martin Rowe? Eh, yo he visto carbón Ok, vamos a buscar un agujerito donde meternos, ¿no? Que eso te gusta a ti Y a ti también Vale, espérate A la cuna cueva, sí Maldi, vete a... Maldito Dime Maldi Ha quedado... Uy, Maldi Vete a la esquina... A la esquina Vete... Vete a la esquina a buscar nuestro agujerito Ok, pero espera que voy a hacer una espadita Lo primero Para ver si cojo un poco de comida Ok Un poquito de carne de la que te gusta Madre mía, que hoy vamos a hacer todo Y un poquito de cuero, si puede ser Ah, yo estoy haciendo aquí ya una cueva Para hacerte unos pantalones de cuero, tío Que también te gustas a ti Pues yo estoy haciendo una cueva oscura Para meternos Ok Vale Cojo maderita Vale, un cerdito más Y creo que tenemos ya comida Suficiente Perfecto Yo estoy haciendo aquí la mesita Ahora cuando vengas tendrás todo Aquí hay una cueva, eh He encontrado una Ok Bueno, vente aquí si quieres Bueno, ahora vamos para allá ¿La has creado tú o ha sido natural? Bueno, bueno La ha creado, natural Todo lo mismo Ven un poquito hacia el centro Ok, ahora voy Y entramos por aquí Me hago los piquitos y voy Ok ¿Estás en el centro más o menos? Sí, sí, sí En agujero Un momento porque voy a hacerme Voy a hacerme un pico Y cojo carbón ¿Sabes? Para por si acaso necesitamos antorchas Ok Voy a tener que usar ¿Has cogido algo en los cofres iniciales? Eh, sí Flechas, como siempre Yo flechas Bueno, el tío este El tío este ¿Este tío? ¿Qué te pasa? Ahora, pues lo tapio Es que el espabilado de turno Hago yo la cueva Ahora, tapio Ahora vuelvo Vale Es que fíjate Fíjate que son espabilados Hago una cueva Pico todo Me hago el pico Y llega el listo Y coge todo el carbón Que había enfrente de mí Típico Uf, tío ¿En serio? En este tipo de mapas UVP Juegas contra los enemigos Y contra los aliados a veces Yo flipo, macho Y eso que ahora Como los hornos están protegidos y tal No es tan inseguro Sí, la gracia La gracia Que si no Pero antes tenías que Enfrentarte también a ellos En ese sentido Que no te robaran, vamos Vale, yo tengo un poquito de hierro Y tengo picos de De piedra, si quieres No, pico de piedra tengo Ok Voy a picar un poquito más de piedra Hey, me caldito Aquí estás Te veo, te veo I see you Qué miedo Voy para allá Ok Mira un poquito Qué mono está aquí Voy a procesar un poquito de madera Para iluminar aquí Y hacer carbón No, no, no Haga carbón Tengo yo ¿Tienes antorchas? Hombre, por favor Me ofendes Me ofendes Maldito, me ofendes Que si tengo antorchas Pues dame, tío, dame Tienes ocho Tienes ocho Ahí te tira ocho ¿Dónde? Ah, vale Ahí, bajo Gracias Ok Que Dios te lo pague Con una buena esposa Y que tú la veas Para sentir envidia Qué malvado, tío Vale, estoy cogiendo aquí Mineral del bueno Ok Yo me llevo el horno Que está protegido Y si no la liamos Ostras, mazmorra aquí, eh Mazmorra visita Ah, maldito, maldito Diamante, diamante Pero no Con cuidado Vamos a explotar, eh No, no, no Que está aquí fuera Que está aquí fuera Vale, lo he tapeado Mira, he tapeado ahí, ¿vale? Vale, perfecto Ahí detrás hay diamante Pongo horno Y proceso el hierro a toda prisa Sí, por favor Sí, por favor Y mientras pico este hierro de aquí Espero no caerme al infinito y más allá Yo voy a picar el de... Cuidado aquí No obstante al picar, maldito Esto que hemos encontrado Porque hay peces plateados Por si acaso yo diría De hacernos una espada Que más vale prevenir que curar Sí, yo tengo ya de... De piedra Mírale Voy un paso por delante, viejita Tranquilito, tranquilo Tranquilito Ay, maldito Dame piedra, dame piedra Un segundo, un segundo Buah Ya me habrían matado Que lo sepan Eh, espera que voy Cuidado, no te caigas, eh Toma Me has dicho que no te caigas Solo tengo seis Me has dicho que no te caigas Si ha sido tú que te has caído No me he caído Has bajado tú por ahí Ah, sí, pero he puesto bloques He puesto para no caer Vale, tengo la espada Por si las moscas Vigila, vigila Vigila, vigila Chiri, 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 chiri ¿Solo hay uno? Diamante, sí, uno Y tres esmeraldas y un arco ¿Quieres arco? No tengo uno Tengo uno con ocho flechas Ok ¿Quieres el diamante? No tengo uno con ocho flechas Ok Mira, eh Voy a picar Maldito Voy a picar este bloque, ¿vale? Ok Así que atento porque va a salir peces Igual, no Vale, no ha salido ¿Has escuchado por ahí, eh? Sí, lo veo, lo veo, lo veo Vale, ha salido un pez Igualmente no sé si puede quedar Aquí hay otro fijo Cuando tarda sin romperse Sí, sí, sí Pues nada, nada Olvídate, olvídate Déjalos Lo único que no es si se habrá algo más por ahí dentro Creo que no suele haber más, ¿no? Ahora, ahora la muy mala Voy a intentar entrar por abajo Cuidaos Cuidaos Es que tampoco creo que sea necesario No, no creo Lo único igual Si quieres podemos activar la trampa Y reventarlo todo Cuidao que viene uno Pececillo de la muerte Lagazo, lagazo Maldito Tendrías que bajar aquí, eh Espera, don lagazo Terrible Vale, ¿dónde estás? Porque aquí hay otra más Otra igual que esa, ¿qué? Ok, un momento Que estoy procesando aquí hierro Ahora termina Mientras voy picando un poco de piedra o algo Al menos hay ladrillitos de estos Bueno, piedra de ladrillo Ladrillo de piedra No te confíes mucho porque Puede venirte un pececillo por detrás Y tras, tras Ok No me confiaré, pequeño Que están por ahí pululando Maldito ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Voy, voy, voy Voy, voy Ok, cuidado con las placas de presión Las voy a quitar Ok Y aquí tenemos seis cofres Buah, perfecto Genial Oh, de lujo Tío, tenemos chuletas de cerdo Tenemos de todo Además podemos coger aquí Vale, nada Bueno, seis cofres Quien dice seis dice cuatro Me gusta asesinarlo un poco Aprenda a contar con Vegetta Una obra de ficción y fantasía Buah Vale, tengo un poquito más de hierro Ok Voy a poner una antorchica Para ver No Ahora voy Inicio la explosión Y me piro corriendo No, lo que sí que voy a coger Por si las moscas Luego Voy a comprobar No, pues no había explosión No creo que en este tipo De mazmorranos la ver Creo que lo que hay es Disparos o algo Sí Sí, seguramente sí Porque en el mecanismo no hay No, no hay nada por aquí Lava ¿Cogemos lava, chiqui? Si nos sobra hierro, sí Pero es pronto, ¿no? Para saberlo ¿Cabían los cofres? ¿Has cogido todo? Sí, sí, he cogido todo Nada así interesante Pero bueno, luego Hacemos selección de materiales Ok Eh, 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 eh Ah, por aquí Estamos a altura 25 Sí, vamos a ir para la zona oscura ¿Has pisado algo tú? Yo quiero pisar El suelo Una placa de presión Sí, claro ¡Ueh! ¿Qué? De repente Os habéis caído un montón de personas, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí Ostras, tenete aquí Java.net Software exception Software cause Connection abort Sí, se ha caído Mucha gente del servidor Yo creo que sigo dentro Menudo aborto de servidor Maldito Van a por nosotros Eh, pues estoy encontrando Un montón de TNT y así, ¿eh? He encontrado otra zona con trampas Y un montón de TNT Que acabo de quitar Pues yo te doy ánimos Desde mi casa Tengo 15 de TNT Tengo Vamos, maldito Dame una M M Dame una A Este tipo de mazmorra La verdad es que no la había encontrado nunca Dame una L L Dame una D T Dame una I Con este TNT Se podrían hacer maravillas, tío Qué pena que te hayas caído Dame una O Se sigue cayendo la gente A ver si voy a Maldito A ver si voy a ganar solo por Por no caerme Joder, maldito Todo el hacker, ¿sabes? Que está Ha pirateado el servidor Oh Cago en todo ¿Te has caído? Sí, sí me ha tirado, sí Vale Voy a fail Oh Vegetta Me voy a suicidar a la vuelta Tanto la quería Tanto que yo Por ella moriría Eso bien lo sabe Dios En fin Ay